9 y 49 minutos en ahora, seguimos en desayunos informales y vamos a seguir hablando de la caja de... No, mentira, vamos a cambiar de tema. En las playas está habiendo una, ustedes ya lo saben, una gran cantidad de aguas vivas. Es un fenómeno que provoca todo tipo de especulaciones, de temores y de, bueno, tema de conversación permanente para saber de verdad qué está pasando con las aguas vivas. Recibimos a Florencia Castiglioni, licenciada en Ciencias Biológicas, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, buenos días, bienvenida. ¿Por qué tenemos tantas aguas vivas en la playa? Y las condiciones actualmente de corrientes, de temperatura del agua, son ideales para que lleguen estos animales a nuestras costas. Aguas más cálidas. Aguas más cálidas. Que lo normal, digamos. La sequía que está en nuestra zona, estamos en el fenómeno de la niña, entonces se caracteriza por sequía, pocas precipitaciones. O sea, tenemos poca agua del lado de los ríos, digamos, y entonces entra más agua del mar y con eso entran más aguas vivas. Exactamente, hay más cantidad de agua salada que, entonces, todos esos organismos provienen de esas aguas características, más cálidas, más saladas, vienen de Brasil, entonces las corrientes las traen hacia nuestras costas. Y estas aguas vivas que estamos viendo ahora, que son de las grandes, digamos, son las medusas, ¿tienen algún grado de peligrosidad? Porque el año pasado hablábamos de aquella, la fragata portuguesa, que era tóxica, pero ¿estas que estamos viendo ahora? Estas tienen una toxicidad moderada, moderada, alta. No son mortales, no tienen una peligrosidad para nuestra salud. En este momento se están viendo dos especies, la medusa de la cruz, que es la característica de ti de la cruz, que se ve desde arriba, que son las gonas, y después tenemos la medusa común, que no tiene un nombre vulgar. La medusa de la cruz no es tan urticante como la otra, al tener unos tentáculos más largos y por la estructura puede llegar. Pero no más que eso, quiero decir, simplemente la irritación del momento y nada más. Claro, sí, puede llegar a un ardor de 20, 30 minutos y después ya se pasa. ¿La mejor manera de superarlo, de atenuarlo? Lavar la zona con abundante agua salada, no dulce porque es contraproducente. En algunas ocasiones, y dependiendo de la especie, el vinagre puede funcionar, pero no creo que mucha gente ande con su botellita de vinagre en la playa. Pero se lo puede llevar sabiendo. Sí, por ejemplo, si queremos ir hoy a la playa podemos llevar un poquito de vinagre. Y principalmente no frotar la zona, nunca porque acelera. Distinto a lo que hacíamos siempre que era pasarnos arena. Arena, sí, salías del agua, derecho a ponerte arena y frotarte. Y eso genera más que la toxina se siga, que siga penetrando en la piel. Lo que pasa es que el consejo es contraintuitivo, ¿no? Porque a vos te picas un agua viva en el agua, lo que tendés a hacer es salir del agua y en realidad deberías quedarte. Claro, te quedas ahí que el agua misma, la corriente, te va liberando los tentáculos que te quedan fijados en la piel. Y atento a que no venga la revancha del agua viva. Sí, también, porque si no vas a tener más zonas afectadas. Hoy tenemos estas aguavivas desde qué lugar a qué lugar, en qué zonas están distribuidas. Y ahora están desde Punta del Este, habían llegado hasta Rocha y más o menos desde Solís, Playa Verde. ¿No es un problema de las playas montevideanas? No, vienen desde Brasil y ellas se van dejando llevar con la corriente. Sí, puede haber algunas, pero no el pico, digamos. Claro, tampoco en Canelones. En Canelones... En Las Toscas había alguna el fin de semana, pero había grandes, pero... Te estoy hablando del fin de semana pasado, ¿no? Ya hace algunos días. Y aisladas, pero había. Sí, están principalmente ahí en Piriápolis, había una gran cantidad de Punta del Este. ¿Y de qué depende eso? ¿De que veas aparecer alguna y entonces más o menos seguís a que te aparezcan? De repente se te llene la playa de agua viva. Y eso va a depender de las corrientes y de la cantidad que haya sido arrastrada. Porque puede estar el mar profundo y si la corriente va hacia la costa, las va arrastrando. Es dependiendo de la cantidad que haya. ¿Cómo se van a ir? ¿La corriente tiene que cambiar? ¿Tiene que afriarse el agua? Si no, no se van a ir. Y tiene que haber un cambio en las corrientes, en la salinidad del agua. Pero las que ya están medio en la costa, eventualmente van a llegar. Ayer leía, perdón, un artículo de los colegas del país que hablaba de la presencia de un cangrejo que viene con algunas de estas aguas vivas. Sí, sí, es una asociación simbiótica que en realidad la medusa le genera un refugio y un medio de transporte al cangrejo, pero para la medusa no es dañina. Ajá. Es como que se mete adentro y está ahí. Y come los restos de... Anonadado, o sea, la medusa termina siendo como la combi del cangrejo. La casita. Entonces están apareciendo unos cangrejos que no son habituales en las mesas uruguayas que han venido en la combi medusa. ¿Y los cangrejos se hacen algo? No, creo que no. No, están ahí y se alimentan de los restos de que deja la medusa y le utiliza para transportarse. Es como un medio fácil de... ¿No es un cangrejo peligroso que vaya a ser una persona? No, no, no. ¿Y es de gran tamaño? No, es chiquito. Son chiquitos. Cinco o seis centímetros. Y las medusas, voy a decir algo que es un poco inconveniente, pero ¿sirven para algo? Es decir, están ahí... Porque la gente a veces las saca del agua, juega, las mata, en fin. Pero ¿cuál es el sol? Por favor, no las saquen del agua. Si la vida de las medusas tiene sentido. Y ponele. No sé si tu vida tiene sentido. Pero la de las medusas, bueno. Claro, sí, son importantísimas para el ecosistema. Son alimentos de muchos organismos, de tortugas, de peces. Actualmente el humano las está consumiendo también. Y las medusas se alimentan, dependiendo del tamaño de la medusa, se alimentan de peces, de huevos, de peces, de larvas. O sea, son importantes. Antes de cerrar, quiero... Tiraste un tema ahí, que podemos dejar pasar. ¿Cómo estamos comiendo agua vivas? ¿De qué forma? Y en Asia, hace muchos años que ya se ha incorporado a la dieta, puede ser, las deshidratan y las comen. O si no, también en sushi o cosas así, las están mezclando ahí. Así que tengan cuidado. ¿Cuál es la parte de la medusa que se come? La campana. O sea, le vendría a ser como la gelatina sin sabor. Eso es. Sí, exactamente. No tiene mucho sabor. O sea, se le pone, no sé, acheto o aderezo para que... No se cocina, digamos. Se come como cruda. Y dependían, pues, algunos tienen unos procesos de deshidratación y las venden así. Otra, es bien como una gelatinita. Creo que la receta de Cata viene ahora. Cata parece que está tomando apuntes. Pero si logramos desarrollar una medusa que sea toda campana, sin filamentos, no picaría y podríamos comerla. Sería ideal. En la campana en realidad no te va a picar nada. No, porque todo lo urticante están en los tentáculos y en los brazos orales. Necesitamos eso, la medusa solo campana. Bueno, pero si nos da algo positivo, tiene algún nutriente. Tiene un buenísimo colágeno. O sea, engorda, por ejemplo. Ahí ya no me importa, pero si es importante para la salud, ojo, capaz que lo tenemos que tener en cuenta. Tiene muchísimo colágeno, es bueno para la salud. Ya va, vaya a Piriápolis. La han utilizado varias. Voy a traer baldes de agua viva para compartir con los compañeros. Claro, en la medicina se ha utilizado. Mal no te va a hacer. Mal no nos va a hacer. Lorenza Castiglini, muchas gracias por toda esta lección sobre medusas. Dijeme agradecerle a Gabriela Fahilda también por todo el conocimiento adquirido. Hemos conversado con ella en alguna ocasión sobre este tema también. Sí, yo trabajo con ella en Facultad de Ciencias hace unos cuantos años. Le mandamos un saludo. Saludos a Gabriela. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos que cerrar, pero nos quedan...